Aquí por fin llegamos a el famosísimo Mazatlán Guerrero, está justo aquí la entrada de nosotros, mi camar, mi carnal, ahí atrás el dog, y aquí pueden ustedes echar ojo, ahí están las letras características de todos los pueblos, ciudades y demás, y ahí el arco que dice, Welcome to Mazatlán, y obviamente los venaditos que caracterizan al lugar, ahí los pueden ver, pues ya llegamos al punto, ahorita vamos a ir a ver a mi tío, a ver qué nos tiene de parado para la ruta del mezcal, saludos a mi carnal, el mero mero mezcalero, lástima que no pude estar aquí, anda en otra misión en Paso Morelos, pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo y esperemos que se la esté pasando igual de chingón que nosotros, o no mi dog, pues bien ya estamos aquí en Mazatlán, ahorita les presento aquí a mi tío, mi tío Eleno, que viene directo, está aquí nativísimo de Mazatlán, y es el paro que tenemos en este momento para poder llegar a la fábrica, pueden ustedes ver de aquel lado, está el caminito, por ahí vamos a llegar hasta una fábrica donde veremos todos los artefactos que se utilizan, y obviamente veremos qué más encontramos, así que no se despeguen, seguimos aquí transmitiendo para el canal. Estamos aquí en Mazatlán, por fin se nos hizo el detalle de estar llegando hasta este lugar, miren ustedes, aquí está la banda, la panorámica de este querido pueblo, su servilleta obviamente originario de aquí, gracias a mi tío que nos tiró el parote de traernos a este lugar en este momento, estamos aquí con Don Silvano, un gusto, de verdad, es un placer que nos brinde a ustedes, que nos abra las puertas no sólo de su espacio de trabajo, ahí ven ustedes, que está también otro compañero trabajando, él es su hijo, ah muy bien, hace cuánto tiempo trabaja usted el mezcal? yo empecé a trabajar el mezcal de 7 años, ah muy joven, empecé con mis burritos, digo no, no, no lo trabajaba, pero ya les ayudaba a mis, a la familia, ya, 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 yo de 16 años, ya empecé a trabajar ya, ya a sacar esto, ya empezaba a sacar sus piñas, ya había prendido, si, si, ya agarraba mis hornos juntos, todo esto, ya lo sabía hacer, por ejemplo, lo que está haciendo él, cómo se llama? ahorita este, si nos permite pasar ahí arriba, no, si, pásenle, ahorita echan la resacada aquí, pásenle, pásenle, vamos a ver aquí este carnal, miren ahí está, cómo se llama este? es ordinario, no, pero se llama alambique, este es el alambique, ah, ok, ah, ya, y a qué se le conoce como ordinario? lo primero que sale, es que ir hasta allá, el bagazo se echa a la tina, ajá, fermenta, fermenta más o menos unos 6 días, 7, ya ese, se echa aquí, ajá, que es el bagazo que está allá, lo que ven allá, ah, perfecto, entonces de ahí sale el ordinario, que sería este, que sería este, entonces ya ven ya este, ya del ordinario va a salir el mezcal, ah, ya, o sea, tiene que seguir un segundo destilado, entonces, se destila, dos veces, para que pueda salir ya, fermentado aquí el mezcal, y ahí pueden ustedes echar ojo, si pudieran ustedes apreciar el olor, en este momento les diría que, es un olor muy agradable, dulzón, entre dulce y ácido, que es precisamente el olor del maguey, e incluso se puede percibir, cierto aroma al alcohol, y como pueden ver, ahí, allá, este, las tinas que tienen acá arriba, ¿cómo se llaman? tinas de madera, no, no, pero este, para que se, más bien, para que las ocupan, para echar pues el gabazo de, se muele el maguey, y ya se llenan, aquellas, ah, ya, ajá, y ya de que lo fermentan ahí, ya lo traen para acá, y ahí están echándole, o sea que este podemos decir, que no es apto todavía para consumo, no, no, ya lo que salgan, ah, ya, ya no se va a salir de ahí, ya está consumido, a ese ya se puede consumir, ok, hay una campana, esta me imagino que va encima, y obviamente se hace, el serpentín con todo el que está ahí, que pueden ustedes guachar, y ahí está filtrándolo, se va a animar mi dog, a probarlo, ya traigo aquí mis catadores, unos catadores específicos, a ver, échale, y vámonos por otro lado, vamos a ver aquí las tinas, bueno, están vacías, vacías, pero ahorita te voy a explicar, como es el proceso, desde el principio, desde el principio, se le abra el maguey, el maguey, ya lo han visto, verdad, si, se le abra el maguey, ya luego el maguey, se machuca, se machuca, se mete en esta máquina, que lo hace, como es, si le llamamos, se mete aquí, las cabezas del maguey, se meten aquí, ella lo va triturando, lo tritura, y ya que está triturado, se echa aquí en este, para que la fermentación, se dé, para que fermente, nueve días, ya que fermentó, nueve días, empieza a sacar bombitas, así como que ya está, entonces ya que, ya que fermentó aquí, se saca, se saca el, el lavazo este, y se echa aquí, en el alambique, se echa aquí, en el alambique, entonces, se le mete lumbre allá, se le mete lumbre allá, entonces este, se le pone este, se pone esta campana también, verdad, se le pone esta campana ahí, y este, este, se le pone aquí, se le pone aquí, aquí, todo el vapor, se le pone este, donde va la capa, al revés esto, al revés este va para allá, y aquí cae, ahí se le pone ahí, y ya sabes, aquí cae, aquí está, ¿cómo va? entonces, el vapor de aquí, que va subiendo aquí, el puro vapor ya pasa aquí, al agua fría, ahí ya se enfría, ya pasa al agua fría, entonces, ya que pasó ese, ese vapor al agua fría, se hace líquido, se licúa, se hace líquido, el vapor se hace líquido, ya, en el agua fría, entonces, ya baja allá, y ya baja, en el mescal, y ya sale por ahí, aquí sale, ya sale este, que es precisamente, el que están filtrando ahorita, entonces, ya salió el mescal, ahora vamos para abajo, eso se llama Montera, eso se llama Montera, de las antiguas, que trabajamos nosotros, por allá, es Pascón, Montera, o sea, que antes de que, de que se usara la campana de cobre, se usaba este, sí, sí, eso fue allá en Chihuahua, eso se usaban en las fábricas, eran primero, me decía que usted es de Chichihualco, yo, yo soy de Chihuahua, y cómo es que, y cómo es que llega usted, de aquí a Mazatlán, pues nos venimos, porque mi esposa es de aquí, ah, mire, aquí, de aquí es mi esposa, y ya nos venimos, hijo, de aquí soy, y de aquí me pego, en corto, nos venimos aquí, y aquí tenemos el trabajo, y ahí pueden ustedes ver, nos vemos de un, que está, ah, afortunadamente no nos tocó, cuando estaba recién saliendo, porque si no, esos son peligrosos, y con, con dos, ya tiene uno más que suficiente, de aquí, de Chilpancingo, de la escuela, déjenme su número, y cuando tengamos, que te he hecho bien, ah, perfecto, para que vean cómo chorrea, esto amerita una segunda visitada, no, mi Dios, que esto ya, aquí nos acaba de invitar, ya se les habla, ya el día que están, para que vean cómo están, una foto, a los, dos chorritos, ya como están, se ven bonitos, cuando están chisgueteando los dos, ¿cada cuánto hacen producción? no, pues ahorita, este, irá a ver, como de aquí, unos 25 días, ¿ya tapó? no, 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 todavía empezamos, no, pero yo les, yo les hablo, ya que hay, le preguntaba más o menos, cada cuánto es la producción, o cada cuánto producen, para más o menos, darme una idea, del, este, unos dos meses, ah, ya, unos meses más o menos, pues aquí, le vamos a atorar, hermanitos, ahora sí, que con la pena, pero, pues decían, en mi tierra, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, toma lo que te dieren, y, coge como se pudiera, entonces, a darle, la verdad, es que está muy bueno, tío, dése las tres, así pasa como sale, o sea, que nos estamos bebiendo, el segundo destilado, el que ya es así, como nosotros, por allá, les llamamos refinadas, refina, y aquí, en su majestadazo, resacada, pero, es lo mismo, buenísima, las cosas, salen dinolorado, es que cuando sale muy alto, el mizcal, con esas colas, se rebajan, no, no, de por si para eso, se ocupan, las colas se ocupan para rebajar, primero lo que sale, es la punta, que es casi como alcohol, lo primero que sale, o sea, ese ni te lo bebas, porque ese te pone pedo de volada, es otro también, sí, pero es que te cae, no más que ese te cae en el turo, ah, ya, o sea, que ese sí es dañino, para, ese es malo, para el consumo, a ver, médico, desde el punto de vista médico, que implicaría tomarlo, desde esa, a esa magnitud, o ese graduaje de alcohol, es muy alto, el contenido de alcohol, los grados son demasiados, el efecto sobre la mucosa intestinal, es considerable, entonces, que hay que rebajarlo, de 52, por ejemplo, no, es muy alto, todavía es muy alto, 52, cuánto sería el grado, a ver, más bien le pregunto, cuál sería el grado estándar, para, este está como de 40, ah, si está pegador, ya lo, sí, ya de 50 son otros 10 más, no, si, si va a ser, es más alto, si va a sentirse el ramalazo, en la garganta, por eso, Artos Lobos lo quieren de 55, es mucho, o sea, que también, ahí varía la situación, o sea, no nada más es decir, quiero mezcal, sino que también hay que saber, el graduaje que tiene el alcohol, ocupamos, esto, poco, tecomate, y venencia, y Artos ya tiene su aparato, su graduador, que quieran, dejarlo, o sea, que con este, yo con este, queda alrededor la, la conchita, así, ah, muy bien, y hay otro que cierra, se hace en el centro, es, es este, cordón cerrado, es otro que cierra, y abre, abre, pero tarda, queda la conchita, en el centro, y poco a poco, se va abriendo, y hay otro, que es sobrepanal, sale la concha, y encima de la conchita, se hace, se acomoda otra conchita, otro ojo de víbora, ese está alto, queda la conchita alrededor, pero villa, ojo de víbora, y el más alto, o sea, que hay que saberle también, para, esto es una, le agradezco mucho, esta parte que nos menciona, porque mucha gente, luego tiene la idea, de que no, pues vamos a tomar mezcal, pero no tienen, ni la más mínima idea, del graduaje de alcohol, que puede tener, este, de los daños, en este caso, de condiciones médicas, que pueda, ahorita hay muchos fabriceros, pero ya trabajan de otro modo, si les digo, cuál es el de sobrepanal, no saben, ellos nomás se van, con su, alcómetro, a los grados, a los grados, que tantos grados, ya esa tradición, de calcularle, ya no, esto es lo antigüita, él ya tiene muchísimas experiencias, cuantos años, no pues dice, que desde los siete años, cuantos años tienes, si no es indiscreción, tengo 69, fíjese, o sea, acá es 52 años, me cargaban mis burritos, yo no podía, no, descargaban, me cargaban mis burritos, nomás los tumbaba, la magueña, ya en la tarde, llegaban los grandes, ya lo amontonaban, los estibaban, pero desde ese tiempo, yo empecé a trabajar, que difícil es, ese trabajo, pues ahí lo tienen, es importante, que sepan, cuando vayan, a servirles un mezcal, ya se los demostraron aquí, cuáles son las características, y pueden ustedes, incluso saber, ya mencionó los nombres, de los tipos de mezcal, o las formas, que se generan, para determinados tipos de mezcal, esto resulta, de vital importancia, porque, este, al final, es lo que vamos a llevar, a nuestro organismo, y si, por lo menos, es necesario, conocer, que es lo que nos estamos, echando, y ahí trae otra muestra, esta es la punta, que sale primero, concha de agua, concha de agua, ajá, denle un, no está fuerte, dice que es punta, eso es la punta, esto es como acón, fuertísimo, pues, esta hace concha de agua, ahorita van a ver, ese no me lo tomo, ahorita, y hasta le quiso, dar un pegue, ahorita van a ver, más bajito, a veces lo quieren, de 38, para unas damas, que, no, ese es suavecito, suavecito, pero este, ya no hace, perlas, ya no hace, ya no hace nada, de conchita, pero un mezcal, más o menos así, es un mezcal bueno, que te vas a tomar, también pura agua, no, muestra, ahorita vamos a pasar a su casa, ahí ven de él, no, aquí, 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 aquí en Córdoba, ahí, en Córdoba, pero, en Córdoba, me decía su esposa, el otro día, que tenía de, pechurado, ¿de pechuga? no, 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 ese de pechuga, ahorita vamos para allá, ese de pechuga, como es, ese de pechuga, se guisa aquí, se le pone el pollo, allí, al colgado, adentro de la campana, y ayer le aplicaron la campana, así es, pues, así es, y ya obviamente llega ahí, y después va a salir por acá, con el agua fría, ahora sí, ahora sí, ya vieron, ahí va a salir, y va a bajar aquí, ya llegando al agua, se vuelve, agüita líquido, y aquí, le digo que no va a agüitar, para que vengan a tomar unas fotos, cuando se estén saliendo, y echarnos un, y se echen un calientito, entonces, cuelgan la pechuga, dentro de la campana, es el pollo, bueno, el pollo completo, y ya, todo el vapor, que va subiendo, ya está cayendo todo, que es lo que hace ese pollo, se le echa mango, se le echa plátano, se le echa pasas, se le echa un montón, no nomás, puro polvo, canela, toda esa esencia, la va a obtener, el mezcal final, el mezcal, todo eso, el vapor, que se va a mezclar ahí, o sea, para que vean, que no nada más, es decir, ay, el mezcal se hace así, como así, para aquellos que no lo conocen, o que no son mexicanos, o que no conocen la tradición, por lo menos, en esta región de Guerrero, de cómo se elabora el mezcal, y sobre todo, todo el proceso, que tiene cada uno, de los mezcales, ya nos explicaban, cómo es que se puede, dar uno cuenta, de la calidad, o el graduaje de alcohol, no, aquí, como les digo, que no los engañen, esto así es, para que no les digan, y no les cuenten, ya ven, aquí, de primera mano, estamos sacando, este, la información, y ya tenemos hasta la invitación, para regresar, cuando esto esté en su punto, mero, mero mezcalero, no te puedes perder esta, carnal, porque, tendremos que venir, cuando esté, obviamente, saliendo el mezcalito, obviamente, yo vendré de conductor designado, nuevamente, para que, no, no me espere, porque si no, corremos graves riesgos, después, de que se filtra, se envasa, que es más recomendable, el plástico, o el vidrio, el vidrio, este nada más recibe de aquí, y ya de aquí, se traslada para, quieren pasar el vidrio, es mejor, inmediatamente, de eso, este plástico, mientras no le pegue, lo caliente, que se puede decir al sol, no pasa nada, pero si, si lo deja uno al sol, se huele a plástico, si, si, el mezcal, tiene un, si, si, es que derrama, pues, de alguna manera, le quita, por ejemplo, lo saco allí, le pega un día al sol, y le da otro saborcito, si, de por si ahorita, garrafones de viria, ya casi, a don Rafael, así le compre, 50, es una reliquia, es una reliquia, ese es garrafón, si, yo tengo uno, yo también, yo tengo uno, si, lo ocupo, nada más, para rescatar, se trae a mi, mi hijo, en palanca, dos de 50, en el camino, ah, si, en que sentido, primero, Leno, porque antes, cuando empiece, cuando empiece, a, a escurrir, hay que agarrar, una casa, un tecomatito, ese, y echarle, para que tome él, porque si no, no, no da, no da, eso te iba a decir, a ver, eso tenía uno, que le tenía que echar uno, al diablo, desde que al diablo, ahora no le echamos nada, ahora le pedimos a Dios, es que no sabe uno nada, no sabe uno nada, ahora diablo, échate tu trago primero, así era la costumbre, pero por ignorancia, por ignorancia, porque no conoce uno nada, de Dios, de la iglesia, ahora no le, no le echamos al diablo, ahora le queremos, frente al que nos dio, o es del mismo, no es del mismo, perverso, es del mismo, para que vengan, van a prueba el calientito, pero un calientito, con un frío, no se lleva, hay altos que les gusta, burlarse de algún borracho, borracho, ustedes no son borrachos, ustedes vienen de visita, vamos a hacer nuestras prácticas, está muy bueno esto, muy muy bueno, muy muy bueno, abajo, tío, otro, allá abajo, si quieren, el de pechuga, allá está mi señora, díganle, nomás que es caro, es más de los cincuenta, porque vende, vende también de, ya sabes, de maracuya, de guayaba, de, si quieren un litro, los puedo dar hasta doscientos, si quieren probar el de, el de pechuga, porque ya estamos aquí, pues componiendo esto, yo voy a llevar de este señor, de este, si de este, el doc ya se está apuntando, luego, luego, natural, así me gusta, así solano, normal, derecha la flecha, si ahorita, ya lo probaré, para que lo prueben, nos lo echamos, total, pasaremos hambre, pero para llevar en ese momento, me parece más indicado, no, este, este es natural, porque algún, tu vieja te quiere pegar, pero eso es, o sea, que tanto de verdad, de verdad tiene eso, o sea, lo del mezcal de avispa, y que tipo de avispa se ocupa, de avispa, solitaria, hay unas retintas, grandotas, y hay otra negra, ajá, a las, a las medias coloraditas, exacto, esas que matan las tarantulas, esas mero, esa es la chida, a veces piden, dejas, pero está trabajoso, y el efecto que produce, o sea, se tiene que echar viva, me imagino, la avispa, para que suelte todo, para que suelte el veneno, y el hombre, ya se pone cabrón, entonces, dice, yo nunca lo he hecho, nomás aquí les han pedido, aquí a mis hijos, si, se los venden, y total, al cliente lo que pida, yo les pregunto, más que nada esto, porque en una ocasión, que estuve en Chilapa, una señora decía, que, este, que bueno, que se les daba, a los hombres, para que, este, la mujer ya no los, este, no los tuviera curado, o una cosa así, ajá, pero, al mismo tiempo, me contó otra historia, que tenía que ver, con una cuestión, de quien, donde decía, que, tenía un cierto poder, afrodisíaco, sobre el cuerpo, y obviamente, te ponía como brazo de albañil, y pues tenías ganas, de, si, de irte a chingar a tu vieja, pero, en otro, en otro concepto, o en otra forma, pegarle, exacto, ya desde una connotación, más sexual, entonces, este, por eso es que también, le preguntaba, o sea, es más que nada, una cuestión, realmente, de, llegando, por él, a sus viejas, ajá, de que llegan, y que las madrean, y otros, otros son al revés, llegan, pero, se las echan, y el de Damiana, si es real, lo que dice, el de Damiana, también es sabroso, yo tengo de anís, anís, es este que sale, del oeste, de Damiana no tenemos, el que tiene es mi hijo, ahí si no consiguen, en un lado, todos venden un mezcal, ahí está, ahí todos hemos, o sea, que ya sabemos, por dónde darle, no sé, aquí lo estoy colgando, por la vacuna, bien, los ven sucios, de afuera, porque se mojaron, mira, le saltó el agua, pero por dentro, también, claro, claro, bueno, ahora si quieren, vamos a ver al horno, estoy con Dios, si me despego, quizás, porque esta es, la tentación, si, la tentación, es fuerte, y puede llegar, en cualquier medio, a través de cualquier, situación, peor, puede caer, uno más abajo, porque, ya estuvo, uno allá, en el pasado, vino, pero no hizo mezcal, también, él hizo el vino, eh, pero no hizo el mezcal, él hizo vino, como, cualquier, bebida, abadita, pero es que fue María, y le dijo, hijo, bueno, y le dijeron, María, se acabó el vino, pues, vean allá, con su hijo, para que hiciera más, que se ponga la del pueblo, pero no le dijo, hizo mezcal, pero llenó los, ah, pues, llenaron las tijeras, y estos, siguieron tomando, la pregada, y él los convirtió en vino, es agua, entonces, hasta cierto punto, creo que si podría seguir, este, manteniéndose esa, creencia, o esa tradición, de que cuando va saliendo el mezcal, se le avienta, se le avienta su pegue al mezcal, al diablo, pero aquí no, no te daba tu tina, no es cierto, las tiendas van, que no le echa ahí, pero hay que pedirle a Dios, Juan, pues ahí está, masters, ya acaban ustedes, de echarse un lente, de lo que fue, esta visita, aquí con don Silvano, y su fábrica, ya nos dijo que, estamos más que invitadísimos, para venir la próxima vez, al calentadito, que estén sacando, este, poderosísimo mezcal, para que vengamos al calientito, y obviamente, puedan ustedes ver, como es todo el proceso, de cocinar la campana, ya le sellaron con el barro, y el bagazo, ya eso va, le van a meter lumbre, muchas gracias, al horno, don Silvano, y obviamente, va a salir por este lado, ya que esté saliendo, entonces, ya va a ser mañana, temprano, ahorita va a dormir, les digo que ya me quede, desvelace, y que, ya temprano, se le mete lumbre, para caer, ya es en el día, y es diferente, y primero, no, noche y día, que el día, pero usted, tiene usted, algún santito, alguna cruz, bueno, pues vamos a echar un ojo, ahora, donde está el horno, donde se, fueron las aguas, punto agua, tiene agua, ahí van a ver ahorita, vamos a echar un lente, donde está el horno, donde se cocinan, las cabezas de maguey, y las piñas de maguey, ahorita, ahí pueden, ahí hay un maguey, más que representativo, precisamente, de esta lumbre, de una ancha, llegamos aquí, a lo que es el horno, donde, se ponen a cocinar, las cabezas de maguey, o las piñas de maguey, guachen ustedes, ahí, obviamente, ahorita tiene agua, porque llovió, pero obviamente, se seca, se le sacan las piedras, se hace la lumbre, se ponen las rocas, se meten las piñas, y se cocinan, se le echan las cabezas de maguey, está la palma, con la que tapan el maguey, guarda mucho el vapor, y las cabezas de maguey, las tapan, las tapan, entonces ya, ya que tapan, el maguey con esta palma, echan toda la tierra, para que se cocine, como un horno, como la barbacoa, ya durante tres días, ya vienen a checar, le quitan tantito, y ya ven, ya está cocido, ya estapan todo, ya lo sacan, y ya lo trasladan, ahí donde fuimos a la fábrica, pues ahí está masters, esto que acaban ustedes, de echar ojo, fue un breve recorrido, que hicimos por aquí, por Mazatlán, y eso nada más, es una de las fábricas que hay, obviamente hay más, pero pues ya tenemos, ya venimos a hacer buenas migas, aquí con don Silvano, a tal grado, que nos está invitando, a que regresemos a este lugar, que la neta, bueno ahorita les vamos a presumir, esta, esta toma amplia, de Mazatlán, Guerrero, a mis espaldas, vean ustedes, este pueblo, bonito como el solo, a 20 minutitos, de la capirucha, del estado de Guerrero, si ustedes vienen, desde lo que es la carretera, de México, a Acapulco, pueden agarrar la parte, de la carretera libre, a la altura de, lo que es el parador del marqués, en la ciudad de Chilpancingo, se desvían, toman la carretera libre, que es la carretera 95, que es la que pasa precisamente, en el borde del pueblo, comunica, diferentes comunidades, como es, bueno, diferentes pueblos, como este, Taquillas, Mazatlán, Paloblanco, Acahuizotla, Tierra Colorada, Ocotito, y demás, a lo largo, de lo que es la carretera 95, y nos vamos a despedir, de don Silvano, ahorita regresamos, nos despedimos, no nos despedimos, del todo, porque don Silvano, ya prometió, que nos va a invitar, cuando estén sacando mezcal, de aquí, don Silvano, muchas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas, de los chingarro, y, ah, pero por su pollo, no se diga más, discúlpenos, que eso sea el compromiso, para la próxima vez, nos vengamos, con una botanita, para poder echarnos, aquí unos buenos mezcales, y obviamente, una buena comida, síguenos por el canal, no se despeguen, sigan a través, del camino mezcalero, este fue, que estuvo con ustedes, el Vampiro, que estuvo con ustedes,